¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo vemos mal, Marito, parece un convencional 4-5-1. No es convencional, es la realidad. No sé si va a defenderse o va a atacar. ¡Suscríbete al canal! 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 Diego González Avanzan y con buen movimiento colectivo Atentos Ramírez Ojo con este pase Y ahora Han recuperado en su propia área Balón que queda en la mitad de la cancha Atentos que se ve el contraataque Parecía buena Pero terminó horrible Mantiene la pelota y se acerca ¡Gol! 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 ¡Golchor! 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 Vamos a ver otra vez este balón Que mete en profundidad Para empezar este ritmo La verdad señores es que hemos quedado todos sorprendidos Porque eligió lo que él pretendía Le pega el primer palo Y sorprende a este lanquero Hemos visto ya cuatro goles ahí La pizarra Tres a uno Herrera Pablo Díaz ¡Fernández! Regalaron el balón Medina Ramírez Esta puede ser buena Esta puede ser buena Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Romero Romero Si no lo paran No van a ver Un abrazo de gol Todo el costado es suyo Ha quedado fácil ese balón Horrible salida del arquero La pelota del rival Se le fue la pelota al principio Pero ha recuperado bien Ahora vaya reflejo Él se equivocó Pero se recuperó enseguida Enzo Pérez Pira por Pucco Y no llega bien Al fina y lateral Se viene el cambio A ver si cambian las cosas en la cancha Si va yo Algo de bueno Venía mostrando la edificación del juego La perdieron Ahí tiene por dónde ir Por la banda Hay oportunidad de cruzarla Y hacer daño Ahí está Paro Que disparo Darío Venerito Que bien le pegó Marito Si esa pelota hubiese entrado La golea hubiese sido Espectacular Le regalaron la banda Y corre con tranquilidad Y puede llegar al descuento Era muy buena la intención Que empezó El sitio donde quería Que esa pelota fuera Me parece perfecto Pero No le pegó bien Entonces La golea hubieseautre La golea hubieseato La golea hubiese No le pegó En grande os Y ve el equipo perdiendo la pelota Sigue sin parar, gana Terreno Y consigue dejar la marca atrás Gran pelota atrás Ojo que acá hay gol Pelota que se va desviada Si no se hubiese cruzado ese jugador Hubiera sido un golazo Se terminó la historia Ya puede comenzar la fiesta más grande que se haya visto Pocah es el campeón de la Copa con Nuevo Libertadores Y este equipo que trabajó y sufrió durante todo el campeonato Ahora puede festejar Se ven abrazos, se ven puños apretados Del otro lado también brazos caídos Pero este es el momento del campeón Pocah Jr., señoras y señores, en lo más alto Podríamos hablar, Mario Por encima de imágenes que creo Superan cualquier palabra La verdad que han tenido que superar Muchísimas cosas para llegar acá Hoy Es el partido más importante Que acaban de jugar Y el más valioso Fuegos artificiales ya Que adornan el cielo Las fotografías que quedarán enmarcadas Y que quedarán guardadas también en los pasillos De un club que ha peleado muchísimo Para poder llegar acá Campeones y vaya si hay merecimiento en esta escena Ahí los tienen Ahí están los jugadores mostrando el trofeo a la tribuna Y que también los hinchas forman parte de este éxito Se han convertido en ese jugador Que necesitaron en momentos fundamentales del trayecto Hasta este gran festejo Los hinchas empujaban cuando más lo necesitaban Y los jugadores ahí están Presentándoles también El éxito a quienes han trabajado por él Y se están alineando ya los jugadores, Mario Para lo que queda después colgado en las paredes del club Porque a esas paredes solo suben fotos de campeones Sí, señor Estas fotos son las que quedan de recuerdo No las de los árbitros El trofeo y el equipo que lo ha ganado Grompossi puede ser Este puede ser el de la ventaja ¡Gol! Ahí está Arranca en la final con este golazo Y está para el empate Ahí va la pelota en el área Con este romper el empate se viene Controla la pelota y sigue Muy bueno el cinto atrás Y le pega con un tubo Muy buena tapada de Ester Quiro Se ve en el tiro de esquina al área Y está ¡Están arriba en la copa! Se pueden quedar con la copa con este gol Atentos para ser más grande el colchón Mantiene la pelota y se acerca ¡Gol! ¡Gol! ¡Hay ventaja, hay colchón!